Núrit Martínez, del periódico El Sol de México. Mi primera pregunta es justo esto, hablan los especialistas, exfuncionarios, de que hay una falta de rectoría, de liderazgo en la conducción de la epidemia. Quisiera preguntarle a usted su opinión respecto de esto, que dicen que no hay claridad en las directrices, tan es así que ya digamos hay un frente de estados integrado por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Michoacán, que han asumido medidas propias, sin hablar de, por ejemplo, lo que ha ocurrido y la confrontación que usted ha tenido con el gobernador de Jalisco. También hablan de que esta conducción, además de no tener un liderazgo en el secretario de Salud, pues tampoco tiene las famosas cuatro Cs, que es claridad, concisión, consistencia y credibilidad. Si pudiera responder estas preguntas y enseguida le hago más, por favor. No me queda claro cuál es la pregunta, veo más bien muchas opiniones. Pues toda opinión es válida. Cuando se trata de opinar, pues hay estilos, hay preferencias y nosotros aquí trabajamos sobre técnicas, sobre ciencias, estamos dando un mensaje técnico, pero no quiere decir que la gente se va a privar de opinar. Cada quien puede preferir el color rojo, el color azul. A mí me gusta la obra de Siqueiros, por ejemplo, y hay a quien no le gusta la obra de Siqueiros. Entonces, si quieren opinar, qué bien, qué bueno que haya pluralidad. Hay un país libre, debemos siempre acordarnos de la libertad de expresión, la libertad de prensa, que hace unos pocos días, el domingo lo celebramos. Entonces, bien. ¿No le importa entonces que la gente no le crea? Entonces, cada quien que opine lo que quiera, por supuesto. Sí, digo, hay quienes hablan, en particular el exsecretario de Salud, los exsecretarios Chertoripsky, Frank, Narro, hablan de que simplemente no hay manera de creerle a lo que usted plantea. ¿Qué les dice? Me respeto mucho, qué bueno que opinen, qué bueno que estén activos. Aplaudenla. Igual que cualquier ciudadano, todo mundo debe opinar. Por cierto, no me quedó claro si cuando usted habla de confrontación con los gobernadores, ¿es opinión suya o del editor de su periódico o su periódico? ¿De qué medio me dijo usted que es? Del Sol de México. Sol de México, sí, por supuesto. ¿O es opinión de estos secretarios? Pero bien, todo el mundo… No, le pongo un ejemplo. Los secretarios de Salud de estos estados que he mencionado, los gobernadores, han tenido diversas reuniones, mañana tienen una más. La secretaria de Tamaulipas, por ejemplo, hoy hablaba acerca de la inconsistencia de datos. Ustedes aquí acaban de reportar un dato, ella dice que tiene casi el doble y se los ha reportado. ¿Qué dice usted a eso? Pues qué bueno que opine. Perfecto. Pero ¿cuál es la pregunta? No me queda claro. Pues qué opina, de que hay datos diferentes. Qué bueno que la secretaria de Tamaulipas, la respeto mucho, ya he hablado con ella, la invité, de hecho. Si no tiene más preguntas, dé la oportunidad de las colegas. Yo simplemente le diría, o sea, ni los ve ni los oye. No me queda claro si viene a preguntar o viene a opinar. No, eso es pregunta. Es pregunta. ¿La pregunta es? Si no le interesa la crítica. A ver, lo diré en breve para que no… Sí. Bienvenida a la crítica, bienvenida a la opinión, bienvenida a la libertad de expresión. Alfonso. Gracias. Buenas noches.